Córdoba, 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 en Córdoba, en mi provincia, Córdoba, nosotros en Córdoba hicimos en dos años, Córdoba, Córdoba, y yo ofrecí Córdoba antes, Córdoba, 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 en mi provincia dije si uno citan, Sí, sí, hijo, Córdoba, 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 nos siguen apoyando con su voto los cordobeses, Córdoba, de Córdoba, defendí el interior frente al centralismo del ámbar. Que suene bien alto la música de cuarteto.